IA y Recursos Humanos, disrupción 250. Hemos visto cómo de repente propone la Asociación de Empresarios de España que los trabajadores tengan un salario y de ahí se deduzcan todo. Es lógico entender cómo puede haber una discriminación, una desventaja competitiva entre unos países donde existe, por ejemplo en el norte de Europa, incluso en España también, una persona con 60.000 euros, con 50.000 euros puede estar pagando un 60% de impuestos, en cambio en otros países por ese mismo salario se está abonando un 15%, inclusive se pueden deducir el transporte, gasolina, el alquiler, todo lo relacionado con el puesto de trabajo. También a la hora de los despidos se está hablando en Europa, hay países en Europa que tienen un mes de despido, todo incluido dependiendo de los años que hayas estado en la empresa. Otros tienen cero, otros tienen muchísimas indemnizaciones, esto también es una desventaja competitiva. Los empresarios por lo menos en los flota mercante mundial comparan cuánto es el salario bruto, el neto en cada país, por ejemplo en Filipinas tienen unos descuentos del 25%, en cambio en la India del cero, con lo cual muchas tripulaciones están marchando a la India. Esto es una desventaja, pero el gran problema que veo yo sobre todo es de que no se compara a si en una nómina tienes 40, 50 conceptos, eso el trabajador no ve el bruto que cuesta a la empresa, cuando en realidad el empresario sí lo ve de un país a otro, el bruto del trabajador y el neto. El gran problema que yo veo es que cuando tenemos estos descuentos y hay unos conceptos de seguridad social, de IRPF, de no sé cuántos epígrafes, 50, 60, genera que necesitemos 4 millones de funcionarios en 50.000 edificios públicos para hacer estos cálculos y luego pues verificar el compliance, cumplimiento de las mismas. Cuando en realidad si hubiese una nómina, un payroll, como decimos en shipping, sueldo base, horas, vacaciones, seguridad social, eso es todo directamente. No haría falta 50.000 edificios ni 4 millones de funcionarios verificando. Esa es la cuestión, porque entonces sí podríamos tener países más competitivos o podrían competir unos con otros en las mismas condiciones. Ahora mismo esto no es así. Gracias, saludos, adiós.